Fallece el periodista especializado en crimen organizado, Peter de Bries. Tras sufrir un tiroteo el pasado 6 de julio, el reportero neerlandés de 64 años finalmente sucumbió a sus heridas. En un comunicado, su familia declaró que Peter luchó hasta el final, pero que no pudo ganar la batalla. El reconocido periodista de investigación fue víctima de un ataque en el centro de Ámsterdam que le provocó graves heridas en la cabeza. Por el momento, dos sospechosos han sido detenidos. Alabado por sus reportajes sobre casos policiales y judiciales en los Países Bajos y portavoz de víctimas de la mafia neerlandesa, su asesinato ha sido considerado como un golpe a la libertad de prensa. El medio en el que trabajaba RTL recordó que de Bries tenía una convicción. No se puede ser libre viviendo arrodillado.